Bueno, prepárate porque... Esto es largo, ¿eh? Sí. Yo no sé de lo que tú vas a hablar, pero tú me advertiste. El caso de Carla Fitch. Yo no sé, yo no me sé de eso, Maracayo. Yo no me lo sé. Tú no te entretienes. Es que es como por retazo. Yo soy compañero de un espacio radial de mi hermano y amigo, José Martínez Brito. Él se sabe bien la historia, pero... ¿Cómo es que tú no te sabes bien la historia? Sí, porque cuando uno está en un programa... Tú sabes, muchas veces uno está en un programa y en esta generación y esta forma de hacer la noticia a uno con tanta pantalla y tú vas a escribir sobre tu tema muchas veces in situ o ya tú tienes investigación previa y en el programa tienes que hacer tu opinión y tienes que completar y me pierdo. Entonces la historia es demasiado compleja y yo me la sé por partes, por retazo. Y nunca logro editarla. Bueno, no sé si la simplificamos, pero lo que sí es que es una historia que cualquier guionista, escritor haría lo que fuese para que se le hubiese ocurrido a él porque es una historia con tintes cinematográficos interesantísimos. Ojalá que se lleve al cine. Pero que no la dirías a Robertico. No, mira, deberíamos escribir un guion y patentizarlo ahí para asegurar su historia. Bueno, mucha gente recordará el nombre de Carla Fitch porque tuvo mucho tiempo dentro de los titulares, especialmente en el nuevo diario porque resulta ser que el cirujano de nombre Juan Stanley Rondón un día llegó a la redacción del nuevo diario para denunciar de que había una señora llamada Carla Fitch antigua amiga de él y su esposa que se ha dado a la tarea de amenazarlos de amenazarlo, de amenazar como secuestrar a su niña y una serie de cosas. Y, bueno, él dijo que esto tenía años ya entonces el periódico publica la noticia o, y resulta que la señora Carla Fitch pues empieza a enviar una serie de mensajes en contra de los periodistas que trabajan para el nuevo diario que publicaron la nota, imagino que trabajaron en la nota Sí, ahí estaba nuestro colega Rincón Sí, Jaime Rincón Y una serie de amenazas contra el medio contra el dueño del medio e incluso llegó a decir que ella contaba con su esposo que era un hombre muy poderoso y que podía resolver eso aniquilando a los periodistas y aniquilando hasta el propio presidente de la república Es allí cuando, por esas declaraciones entonces el caso se vuelve viral inmediatamente nuestra ministra de la, de interior policía dice que ya tienen una orden de captura contra esta señora porque nadie está por encima de la ley y que no van a permitir eso bla, 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 bla Bien El cirujano, bueno, está tranquilo porque la ministra de interior policía ha dicho no, hemos tomado el caso y vamos a dar con ella y la vamos a capturar y el periódico Nuevo Diario también, bueno el problema es que pasa el tiempo y no hacen absolutamente nada y empieza el Nuevo Diario a quejarse públicamente que qué es lo que pasa que no han capturado a esta señora y también el propio cirujano, ¿no? Luego de esto, la señora, la esposa del cirujano de nombre Joana Madera da ciertas entrevistas a Alicia Ortega también diciendo y explicando el caso de esta señora Carla Fitch revela que eran amigas y que luego la amistad se rompió por un dinero que ella le prestó a Carla Fitch y que ella en el momento de cuando le fue a cobrar esta no le pagó y que ahí empezaron entonces las amenazas por parte de Carla y todo ese asunto bien hasta el momento entonces como hay esa solamente las autoridades han dicho hay una orden de captura y no y más nunca se refieren al tema se creó un espacio para la especulación de todo el mundo porque Carla mediante los mensajes había dicho que su esposo era un hombre muy poderoso y las especulaciones no se hicieron esperar en el sentido de que bueno había un juez involucrado de que había un ministro involucrado y todo esto creciendo y el nuevo diario reclamándole a las autoridades pero que cuando es que van a dar con esta señora bien muchos medios nosotros no hablamos no hablamos del tema es la primera vez que hablamos de este caso y decidimos no hablar de él porque realmente a nosotros nos parecía algo como demasiado como extraño y decidimos y no teníamos mucha información y nuestra fuente pues tampoco tenía mucha información y decidimos no hablar mucho de este caso y pero que resulta que hace aproximadamente tres semanas más o menos pues la investigación arrojó de que la culpable de todo esto es la esposa del cirujano Johanna Madera es decir Johanna Madera había suplantado la identidad de Carla Fitch para amenazarse a ella misma culpando a Carla Fitch un robo de identidad y se destapa de que el motivo es un motivo pasional que que si no es de que que hay un dinero de por medio que yo le colore no se destapa dentro de la investigación que Madera está por Carla bueno aparentemente y esto lo relató nuestro amigo y tu compañero José Martínez Brito y Casal también que le dio mucho seguimiento al caso la pareja de esposo de Ramón Stanley y Johanna Madera conocen a Carla Fitch en una transacción inmobiliaria y ahí aparentemente la señora Madera queda prendada de la belleza de Carla Fitch ¿ya he visto fotos de Carla Fitch y comienzan una amistad yo corroboraría con el gusto de Johanna Madera corroboraría corroboraría comienzan una amistad en la cual supuestamente esto lo dice la propia Carla Fitch supuestamente ya no estaba al tanto de las intenciones de Johanna Madera con ella lo que entendemos que era un amor platónico ¿no? y comienzan una amistad Johanna Madera trata siempre de estar cerca de Fitch la invita al mismo gimnasio le confía a su hija para que le ayude en algunos momentos donde ella no podía llevarlo al colegio que le pide el favor a Carla Fitch que la lleve al colegio o sea esa especie de intimidad ¿no? de dos amigas normales salen en familia supuestamente hay fotos donde Madera y su esposo y Carla Fitch y la hija de Madera están compartiendo el fin de semana todo eso aprendemos bueno la relación iba de mil maravillas hasta que la señora Carla Fitch pues decide tener una relación con un señor ¿no? empezaron una relación y ahí aparentemente empezaron empezó el calvario porque Madera Giovanna Madera pues sintió aparentemente celos de esta relación y empezó a reclamarle a Carla Fitch de que no le dedicaba ya el tiempo y ahí empezó ella supuestamente esto es un testimonio de la misma Carla Fitch que se lo dio creo que Alicia Ortega a aparecérsele esta señora Madera en lugares donde ella estaba compartiendo con su esposo a reclamarle a hacerle show empezó a tener comunicaciones directamente con su pareja y tratando de crear un chisme allí a lo cual pues Carla Fitch decide hablar con el esposo de Madera y contarle todo y a partir de ahí entonces cuando supuestamente Joana Madera empieza la ofensiva ya claro empieza a buscar teléfonos a comprar teléfonos y a sacarlo a nombre de Carla Fitch debido a una facilidad que ella tenía a través de la empresa de su esposo donde se podían mandar a asignarle teléfonos a los empleados las flotas las famosas flotas y que sencillamente con el número de cédula tú mandabas a esa compañía telefónica que ya había cierta confianza y sacaban el número de ese empleado aprovechándose de esta facilidad Joana Madera manda un papelito con la cédula de Carla Fitch una empleada de aquí para que le saquen ese teléfono ya tiene un teléfono a nombre de Carla Fitch y empiezan los mensajes de amenaza a su propia persona se dice que utilizó su propio chofer para que fotografiase a su propia hija en el colegio para ella utilizar esas fotografías como insumo de mensajes amenazando de que le podía secuestrar a su hija o sea es decir las fotos que le enviaba su chofer de su hija llegando al colegio ella la utilizaba para enviarse un mensaje a ella misma de parte supuestamente de Carla imagínate la complejidad de esto ¿no? sí bien ¿qué pasa? todo esto se en el momento en que Farid Raful dice ¿no? hay una orden de captura contra Carla Fitch aparentemente todo ya había una investigación donde se sospechaba del robo de identidad y se estaban mandando una serie de autorizaciones para intervenir el teléfono autorizaciones para poder ver de qué cuenta de qué venían todas estas amenazas y eso era un asunto que llevaba tiempo por eso aparentemente el silencio de las autoridades ¿verdad? y que el nuevo diario estaba ajeno a esto y por eso presionaba a las autoridades ¿qué pasa? que no hablan creo que en ese caso Farideh hizo lo correcto no podían hablar si ya tenían más o menos la sospecha de que era una autoamenaza que se estaba haciendo ella misma la señora Madera y hasta que bueno ya tuvieron todas las autorizaciones de parte de las compañías internacionales de Facebook de WhatsApp la orden judicial del juez de aquí del país y de las telefónicas para poder dar exactamente de dónde venían estos mensajes y todo bueno se dio de que era la propia Madera Johanna Madera y que todo esto fue parte de un un delito pasional este hay muchas cosas que uno se pregunta el esposo por ejemplo el esposo de Johanna Madera que es quien va al al medio a quejarse y va a decir que 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 esta señora lo está amenazando porque la propia Johanna Madera le enviaba mensaje haciéndose pasar por Carla a su propio esposo para amenazarlo imagínate tú qué nivel de obcepción desarrolló esta señora entonces así así están las cosas en este caso no es más de ahí a mí me recuerda mucho el caso de Rosenberg en Guatemala Rosenberg en Guatemala era un abogado un abogado prestigioso que hizo un video una mañana se levantó hizo un video y dijo si a mí me llega a pasar algo es culpa del presidente Álvaro Colón si si yo llego a amanecer sin vida es culpa del presidente Álvaro Colón voy a guardar este video que saldrá a la luz si yo he fallecido y efectivamente a los dos tres días se encuentra un cadáver y era el cadáver de de Rosenberg el video él lo había se lo había dado a guardar a un amigo periodista con la misión de que bueno mira si a mí me llega a pasar algo pues tú lo difundes en la prensa pues imagínate esto causó que la gente en Guatemala se tirara a la calle pidiendo la renuncia de Álvaro Colón un dato interesante es quien estuvo manejando la crisis comunicacional que esto le creó a Álvaro Colón es un hombre muy conocido aquí en los lares políticos de la República Dominicana porque quien manejó esa crisis a favor de Álvaro Colón fue Mauricio de Bengoetchea el asesor del presidente Luis Abinader que es verdad trabajaba para Álvaro Colón y lo sacó bien parado de allí lo sacó bastante bien parado porque hizo una comunicación muy efectiva al final tuvo que la ONU el propio Álvaro Colón pidió a la ONU que mandara una organización imparcial para una comisión imparcial para que investigara este caso y él apartarse señores se tiró a la calle casi un millón de personas pidiendo la cabeza de Álvaro Colón por este caso y bueno pues el comisionado de esta comisión dijo tenía un dilema porque cuando ya él resolvió el caso el dilema de este comisionado era bueno si digo si digo la verdad va a ser extremadamente difícil de creer y van a pensar que yo estoy siendo parte de que me compraron para que yo diga esto si digo la verdad pero si no digo la verdad también es otro dilema y al final el asunto fue que el abogado Rosenberg se mandó a aniquilar el mismo y grabó el video culpando al presidente Álvaro Uribe Álvaro Colón Álvaro Colón perdón y todo esto por un asunto y por eso hago la analogía en este caso por un asunto pasional porque meses atrás habían asesinado a un empresario por lo que él trabajaba su que él trabajaba con él era un empresario cliente de él pero lo mataron bandas criminales y el empresario en ese momento que lo mataron también por efectos colaterales también mataron a su hija que andaba en ese momento con él y Rosenberg tenía un romance secreto con la hija de este empresario cliente de él digo que era secreto porque Rosenberg era un hombre casado incluso la hija de su cliente también era una mujer casada ellos tenían un romance secreto de hecho luego se comprobó de que tenían un plan ellos dos de que se iban se iban a fugar iban a dejar a sus parejas y se iban del país y a vivir su romance ¿no? y estaba embarazada entonces lo asesinan y este abogado se convence de que fueron mandados a asesinar por parte del gobierno de Álvaro Colón por una serie de negociaciones que tenía su cliente con el gobierno y una serie de disputas que tenían allí y él estaba convencido de que era Álvaro Colón el responsable de esa muerte pero tenía la imposibilidad de mostrar todas las pruebas es decir está convencido pero no tenía las pruebas como para que en un juicio esto prosperara prosperara esta sacrificándose el mismo fíjate tú que historia no más hago la analogía porque como esto va perfecto esto al final un crimen pasional que nadie se imaginaba en Guatemala que esto iba a resultar en un motivo pasional como nadie se imaginó aquí con este caso de Carla Fitch y Giovanna Madera que va a ser un delito pasional y más lésbico y tú sabes que yo te digo yo no sabía mucho del caso y a mí me pasó seguro como a mucha gente que la mala la que armó el lío fue Carla Fitch eso es lo único que yo tenía claro de la noticia que supuestamente claro no digo yo no lo hice taxativamente yo le dije bueno supuestamente por lo que yo he visto del caso Carla Fitch le armó un lío a ese matrimonio y que ella es el problema y eso eso es lo único que uno tenía la narrativa que uno tenía instalada y que veía a la gente incómoda reclamando que esa mujer debía estar presa y que tiene demasiado poder y que esto que aquello que salió saltó ahí salió bailando un funcionario del ministerio público un alto funcionario del ministerio público que ellos tienen una relación amorosa y que tú sabes cómo es y el nuevo diario entonces también enfilando los cañones hacia Carla Fitch que era amenazada y además es un medio que cuando le ocurren este tipo de casos la marca reputacional sube porque está siendo amenazado por difundir la verdad por difundir historias ¿entiendes? yo estoy diciendo que esté mal o esté bien por parte del nuevo diario pero se aprovecha y eso es así esa es la verdad se aprovecha pero tú cuando me estabas hablando del caso yo me puse como a buscar los nombres porque me acordaste también un gran suceso no muy lejos del año en que se produce el desenlace del tema Rosenberg 2008 exacto tú pasó quizá 2006 2007 2007 tú recuerdas que cuando se da la explosión de las redes sociales es muy digamos mediados de los 2000 no era Facebook o sea porque la gente cree que Facebook es como antes y después de Jesucristo antes y después de la existencia de Jesucristo High Five muchísimas había una en Estados Unidos que tuvo un auge breve pero lo tuvo hoy es un site de apuestas no sé si ha desaparecido pero hasta hace unos años es un site de apuestas que se llamaba Pogo y en Pogo ocurrió algo muy parecido a lo de Madera y La Fitch un señor que se llama Thomas Montgomery se hizo asiduo de las redes pero como mucha gente hace el tipo por una mejor versión de sí mismo un hombre casado un hombre agradable en su lugar de trabajo era un tipo muy correcto muy decente tenía dos hijas su esposa como decía nada digamos con un americano promedio regordete un bigote rojizo ya medio calvo 50 o 40 cerca de los 50 unos 45 años por ahí el hombre se hace una versión de sí mismo y la mejor versión que él tenía era de joven sucede que de joven él era marín duró 6 años siendo marín y tenía cuerpo atlético sí sí cuerpo atlético y entonces tenía un tenía un un nickname un apodo creo que era era sniper era como tirador marin sniper algo así entonces el tipo es su mejor versión de sí mismo él esa es la foto que me presenta y las fotos que él subía en las redes eso soy yo eso soy yo hoy claro totalmente divorciado a su realidad claro bueno conoció a una chica lindísima también en las redes y el nickname de ella era tall hot blonde como 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 se llama alta caliente y rubia y el nombre Jessie una embrota durísima estaba una más buena que el diablo entonces hablaron una relación cada vez más subida de tono cada vez más la cosa fue creciendo virtualmente virtualmente era el asunto pero en el lugar de trabajo Thomas Montgomery hablaba de esa mujer como yo tengo una novia y no solamente eso planeo dejar a mi mujer porque ya yo tenía una vida aburridísima una vida de mierda ya tengo dos hijas y estoy harto de esto esta mujer me ha dado nueva vida claro y él le mandaba fotos le mandaba fotos fotos privadas claro calientes cosas así o sea cosas calientes bueno sucede que el tipo va a conocerla quedaron en un lugar nunca se pudieron juntar él después se entera espérate espérate y que planeaba él cuando él se le apareciera esta rubia este hombre gorro bueno él pensaba conocerla decirle la verdad eso porque se enamoró el hombre el tipo pensaba decirle la verdad pero ella no apareció pero le mandó unos unas unas unos pendientes pidiéndole perdón porque ya no podía estar ahí no estaba cerca le metió un cuento a él y resultó le mandó una 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 suerte de pendiente con las iniciales de los dos él sí él la perdonó porque él se enteró que ella también mandaba fotos y flirteaba con otros tipos en la misma red Pogo y el tipo o sea ya el tipo ya señores empieza a romper esa frontera entre la realidad y la ficción o sea en pocas palabras el tipo ya está se está volviendo loco ¿no? y se entera en el mismo lugar de trabajo que un compañero que se que se saludaban pero tenían distancia no eran amigos Brian Barrett Brian Barrett se llamaba el tipo también habla de ella porque estaba en las redes y entonces también habla en términos similares de que le gusta que está buena y eso fue creando en el hombre unos celos terribles celos terribles 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 que terminaron con el lamentable asesinato de su compañero de trabajo Thomas Montgomery el sniper Marine mató a Brian Barrett por una mujer que ni siquiera conocía personalmente por una mujer que ni siquiera conoció personalmente y que ocurrió todavía un viraje más dramático pues esa tall hot blonde esta chica caliente hermosa ardiente rubia ardiente preciosísima coqueta pues no era ella resulta ser que es la madre de esa hot blonde que vemos ahí es la madre de la la mamá la mamá de esa jeba se hacía pasar por la hija se hacía pasar por la hija y tuvo una relación y se volvió loca igual en términos similares a este hombre tenía una vida aburrida una vida de mierda ya estaba gorda estaba ya tú sabes con los años y encontró en esta red una un alimento fantasioso fantasioso y una fantasía desbordada porque no es que tú no tengas fantasías uno inclusive hasta para el acto sexual uno puede tener una serie de de fantasmagorías hasta que con límites puede ser hasta divertida eso es normal lo diría o sea ese animal de grado perverso controlado que vive en uno bien lacaniano puede ser manejado eso no hay problema Lacan lo decía pero verdad hay límites claro la realidad es el límite la realidad es el límite entonces ella le mandaba las fotos a Montgomery de su hija las fotos de su hija ella tenía acceso a todo le hackeaba la vaina y tenía le mandaba la foto mandaba la foto de la hija entonces es una locura es una locura de hecho cuando a Montgomery le descubrieron el romance en la casa una hija que estaba usando la computadora para otra cosa vio la foto la foto que le mandaba a él de joven mami esto el tipo acabó con su familia terminó su todo por esta vaina que ni siquiera se materializaba bueno pero mira en este caso que hay que felicitar a las autoridades porque realmente fueron solucionaron este caso y de esto alargarse en el tiempo yo creo que hubiese resultado en una tragedia para allá para allá iba por eso me hizo mucho cuando tú me estabas desarrollando la anécdota me hizo mucho sentido porque dije bueno esto todavía puede terminar en una tragedia maracayo claro porque hay que ver hay que ver cuál es la dimensión del daño psicológico que tiene Carla Fitch y también madera que para bueno lo de madera está clarísimo porque si es si es así como lo estamos aquí narrando o como tú como tú bien lo contaste si es así pues entonces madera madera está dañada no muy dañada está dañada está dañadísima y creo que ya ha entrado en ese en esa burbuja en esa disociación de la realidad claro donde ya ya se está creyendo todas sus propias mentiras porque ella fue al programa de Alicia Ortega claro a decir todas estas mentiras hay un tema también hay con los reflectores y la fama porque o sea ser popular de la noche a la mañana sin ningún tipo de recorrido es siempre atractivo para una persona que tiene ese tipo de ese tipo de afecciones si y además miren se ha conocido el caso de ellas dos todo lo que ha pasado que digo es un guion cinematográfico pero también hay un personaje que cuando se sepa la verdad realmente también tiene filo de donde sacar y es el esposo de Joanna Madera que es además él es el hombre también que va a un medio a decir todo esto y la pregunta es ¿sabía él de todo esto? se prestó para este escenario estaba inocente a todo esto y es otra víctima de su esposa o es un cómplice de su esposa si se queda tengo una cosa si se queda con ella pero que hay un detalle y no hay ningún tipo de a nivel de cambio en la familia en la pareja de que bueno vamos a terapia porque te amo me voy a quedar contigo pero tienes que cambiar tienes que cambiar esto bueno ok ahora si todo sigue igual hay un elemento él se prestó para esta locura hay un elemento que a mí me puede hacer pensar de que su esposo es cómplice de esto porque fíjate que cuando hay este limbo de las autoridades este silencio de las autoridades y hay este silencio de las autoridades porque están en una investigación en a él le allanan le allanan la casa a Madera ajá sí y a su esposo o sea ya ellos saben que hay una investigación y que se está dudando de de las propias declaraciones de madera y luego de ese allanamiento es que su esposo va a dar las declaraciones al nuevo diario y en ningún momento habla de esa situación de que le allanaron la casa porque hay una investigación en curso él no habla de eso él más pareciese que esta acción de ir al nuevo diario es como para adelantarse ah ya están ya como que están dando con la con la verdad déjame yo ir a adelantar esto a reforzar la tesis de mi esposa de que hay una de que es Carla la culpable de todo esto y ahí es cuando se da entonces que Carla dice mi esposo involucrando a otro personaje fantástico de que mi esposo es un hombre poderoso dentro del sistema y que yo puedo mandar a eliminar al presidente de la república es como para darle más fuerza a la tesis de Carla porque ella sabe que le están pisando los talones porque le allanaron su casa entonces ese detalle como que le hace pensar a uno que es difícil que este hombre pues estuviese inconsciente a esto bueno pues el daño el daño es un daño casi inconmensurable y lo duro señores es que este tipo de cosas que estamos diciendo en la realidad que ocurrieron yo sé de este caso hace casi 20 años luego vi el documental un documental muy bueno que se llama Tall Hot Blonde el que estoy del que hablé el que ocurrió en Estados Unidos en un pequeño que se llama el lugar creo que Clarence en Nueva York y el caso ocurrió señores en la vida real pero hay un documental muy bueno que se llama como el nickname de la madre de la rubia linda Tall Hot Blonde que habla muy bien del caso y yo estoy yo solamente di la punta del iceberg hablé de refilón pero las mentiras y las fantasías que se van creando en ese documental que va tejiendo la narración pues tú dices no pero esto esto tiene que ser inventado esto no puede ser y sí señores ocurrió ahí y también es como yo creo que sirve también Maracayo para uno reflexionar todos juntos que usamos que hacemos comunicación en las redes sociales para meditar frenar un poco y no darlo todo por sentado yo creo que también eso eso va eso va para todos nosotros porque mira como de inmediato la gente se indigna confundadas razones porque es un sistema fallido entonces como un sistema fallido y tú ves diablo esa mujer tiene poder la Fitch tiene poder mira esto mira aquello y le entramos arriba le caemos arriba yo no sabía de la información no lo tenía muy claro no tenía muy claro muy claras las cosas porque es un caso complejo déjame meterme vamos a meternos en la cosa política vamos a dar prioridad y cuando yo hay una cosa que no le hay prioridad yo la voy borrando lo único que tenía claro era eso ah no no Fitch supuestamente lo que yo sé es que Fitch es la que armó el biberón que armó el bobo como fuimos manipulados por Johanna Madera como fuimos manipulados exacto del poder de la influencia de las redes sociales me manipuló Johanna Madera de verdad lo digo porque lo que lo que tengo entendido es eso la que suena feo ahí es la Carla Fitch la Madera yo la tenía por lo menos en mi versión preliminar por lo menos tuve un poco de responsabilidad en no hablar de eso aquí y decir pa porque no conocía del caso no había investigado a fondo siquiera pero mira como yo estoy precondicionado uno que se dedica a esto de la información uno que investiga que busca que busca fuente que descarta que esto que aquello mira como uno se prejuicia entonces la gente indignada le hizo el juego a Madera le hizo el juego a Madera lamentablemente le hizo el juego a Madera lamentablemente digo sin muchas veces la gente indignada con su razón pero miren como hoy Carla Fitch ha sido reivindicada por los tribunales Nuevo Diario yo no sé si va a continuar el proceso yo creo que el Nuevo Diario debería desistir de esto ya bueno ellos lo que están reclamando ahora es que ellos deben tener una compensación porque se ha condenado a Johanna Madera a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos por los daños y prejuicios a Carla Fitch y también cinco millones de pesos por daños y prejuicios al Montessori que ya no quisimos entrarnos en esa historia pero el Montessori es el inicio de todo esto que ya eso habría que comentarlo en otro pero yo no tengo muchos datos de eso el Nuevo Diario dice pero es que nosotros nos vimos afectados por bueno en este caso ya descubrieron que por Madera por Johanna Madera ellos parece que están reclamando que también ellos tienen que ser resarcidos pero no creo yo de verdad no creo ya fue condenada no puede ser juzgada por el mismo hecho aunque no ya no puede ser juzgada por el mismo hecho tendría Nuevo Diario que comenzar un nuevo proceso y no creo que sale exitoso no y además debería yo Nuevo Diario lo veo así porque la que podría demandarlo ustedes es Carla Fitch dice no pero que eso salió ahí este caso llegó a este punto porque salió en Nuevo Diario en dado caso esta mujer que usurpó mi identidad fue allá y ustedes se hicieron eco de eso o el esposo ustedes se hicieron eco de eso de una falsedad ya Nuevo Diario lo que debe hacer es inclusive decir bueno esta mujer ya y reconocer que esta mujer que esta mujer le armó tremendo lío y que ellos no tienen que ver porque fue un caso fabricado ellos no lo hicieron con intención de dañar personalmente a Carla Fitch y dejarlo así dejarlo así no no yo creo honestamente que Nuevo Diario no debe de sobredimensionar eso por lo que tú dices no deben sobredimensionarlo su marca reputacional con la acusación de la madera o la falsa acusación subió el tráfico subió Nuevo Diario sigue siendo ahora mismo referente para mi Nuevo Diario digital y el publicado son como dos cosas diferentes sube mucho contenido el Nuevo Diario la gente tiene mucho tráfico entonces yo creo que no es necesario que lleven este caso más allá porque si lo llevan tienen las de perder ahora tú sabes que mira habría que identificar y ojalá salga quienes manejaron esta investigación porque yo estoy sorprendido por el nivel de profesionalismo en que lo hicieron estoy sorprendido no se filtró nada fíjate que Percio Maldonado estaba ajeno a esta investigación y es algo increíble porque todos sabemos muy bien la cercanía del Nuevo Diario con el gobierno Percio Maldonado es un hombre muy tolerante con el partido de gobierno bastante y fíjate lo mantuvieron al margen de esa investigación no le dijeron mira están investigando esto es así así tranquilo no el Nuevo Diario se mantuvo reclamando a las autoridades que por qué no habían apresado a Carla Fitt y yo creo que ese 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 elemento que se da muy poco muy poco es de resaltar eso o sea de resaltar ojalá den los nombres del encargado el fiscal encargado de esa investigación no sé quién pero que lo den porque realmente si así fuesen todas las investigaciones todos los demás casos pues serían muy diferentes las cosas aquí en materia de persecución del crimen definitivamente pero es una es una historia que tiene ribetes de de demencialidad yo quiero escribir pero es fascinante yo quiero escribir definitivamente es fascinante digo fascinante considerando que que llegue hasta aquí que llegue hasta aquí gracias a Dios yo no exacto no quiero que no y quiero que se quede y que verdad para mí fascinante que se quede hasta este lugar no donde que no haya todavía una escalada trágica o mayor mayor porque sigo diciendo que el daño hecho a Carla Fitch en un en gran medida es irreparable porque ahí queda esos posts esas denuncias contra en contra de ella se van a quedar ahí ese lastre se va a quedar ahí tú buscas a Carla Fitch y va a salir todo el caso y y mucha gente quizás se va a ir con la prioridad de que hace Google de verdad a nivel de popularidad de búsqueda de popularidad de búsqueda y quizás la la noticia que la reivindica está en la segunda página de la búsqueda y la gente no llega a segunda página de búsqueda no entonces el daño está hecho ojalá que Carla Fitch lo pueda superar repite el nombre del documental tall hot blonde o sea alta caliente y rubia tall hot blonde de Barbara Schroeder y el hecho el hecho de Guatemala en el año 2008 donde digo yo que quien manejó esa crisis comunicacional fue Mauricio de Bengoche a favor del presidente Álvaro Colón también se han hecho varios documentales y ficciones inclusive ¿verdad? no se trató de hacer la película repito eso se le llamó el caso Rosenberg claro Hollywood trató de hacer la película pero se compraron los derechos mira lo que pasa es que se compraron los derechos pero y ya ellos la iban a hacer creo que Mark Wahlberg iba a protagonizar la película pero lo que pasa es que el caso siguió el caso siguió y hay nuevas versiones hay nuevas versiones que se ha complicado muchísimo más el caso y yo creo que esa fue una de las razones que entonces Hollywood tuvo que bueno esto se complicó demasiado y pararon ese proyecto allí pero pueden buscar el documental que se llama el caso Rosenberg así mismo esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir estamos para el gran santo domingo en WING TVO canal 503 siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche pero también nos pueden ver en otros sistemas de cable como Telecable Nacional y también para Higüey en la zona este del país nuestros hermanos de allá también nos pueden ver en esas plataformas de Telecable Nacional también sistema de Viva y además por supuesto en los principales que las principales cableras de el Sibao Central tanto de Santiago como de Puerto Plata Espallat etcétera 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 etcétera